Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestras redes. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para estos tiempos. El día de hoy vamos a entender por qué Dios permite todo lo que está pasando y vamos a entender también cómo nosotros tenemos que reaccionar hacia estos malos tiempos. Bueno, hay uno de los atributos que a mí más me gusta de Dios, que dice que Él es omnipotente. ¿Qué significa esto? Que todo lo puede. Las características de Dios es omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, puede estar en todos lados y también omnipotente. Él puede hacer todo. Ahora, con esta definición de lo que es Dios, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Creen que Dios tenga el poder para quitar el coronavirus ahora o cualquiera que sea la situación en la que estamos envueltos? Sí, Él lo puede. Ahora, esa no es la pregunta que quizás es más difícil de contestar. La pregunta difícil de contestar es ¿por qué no lo hace? Porque Dios permite a veces que nosotros pasemos por estos procesos, que aún personas que aman al Señor sean infectados. He visto varios casos de algunos pastores, algunos hermanos en Cristo, que han sufrido este tipo de enfermedades a causa de este virus. Y bueno, pues llega el momento en donde ellos pues tienen que partir con el Señor. ¿Por qué Dios permite que entre esto al mundo? ¿Por qué Dios permite que entre la maldad al mundo? ¿Por qué Dios permite que entre en todas estas situaciones a tu vida o a mi vida? Cosas que a lo mejor no estábamos preparados. ¿Pero por qué Dios lo permite? El día de hoy va a quedar contestada esta pregunta. Y bueno, uno de los casos más emblemáticos de la palabra de Dios del sufrimiento es Job. Job había pasado por todo un proceso en su vida en donde él siempre había visto el respaldo de Dios. Él siempre había visto cómo Dios lo guardaba, cómo Dios lo sustentaba, pero después Dios permitió que él pasara por cierta tribulación. En Job 42.2 dice la palabra de Dios que Job expresa lo siguiente. Yo conozco que todo lo puedes. ¿Ok? Él sabía que quien estaba detrás de todo lo que estaba pasando era Dios y que era Dios el que podía protegerlo, que era Dios el que podía sacarlo, que era Dios el que podía sanarlo. Y dice y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Aquí Job está reconociendo no solamente su omnipotencia, sino también su omnisciencia. Le estaba hablando a él, estaba orando, por lo cual también estaba reconociendo su omnipresencia. Le estaba reconociendo como Dios en medio de su problema. Y creo que esto es algo que nosotros debemos de hacer. Reconocer que él es Dios en medio de nuestros problemas. Reconocer que lo puede todo. Reconocer que no hay pensamiento que se esconda de él. Y reconocer que él nos escucha cuando nosotros oramos. Esto es algo muy bueno. ¿Qué significa omnipotencia? Significa omni. Significa todo. Y potencia, poder. ¿Ok? Entonces es alguien que todo lo puede. Dios puede hacer absolutamente todo. Y lo vemos en la Biblia. ¿No? Vemos al Dios omnipotente apoyando a su pueblo, abriendo los mares cuando es necesario. En Números 11.23 dice Entonces Jehová respondió a Moisés. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Moisés, que quizá en algunos momentos pudo llegar a tener dudas, el Señor le dice ¿Tú crees que mi palabra se ha cortado? ¿Tú crees que no la voy a cumplir? Espérate. Estás a punto de contemplar cómo Dios manifiesta su poder. Y yo el día de hoy te quiero decir espérate. Estamos pasando por tiempos difíciles. Ese es cierto. Pero es tiempo de nosotros forjar carácter. Espérate que aún las promesas de Dios se va a cumplir en tu vida. Que aún las promesas de Dios se va a cumplir en tus sueños, en los anhelos que Dios tiene para ti. Ahora hay veces que nosotros dudamos ¿Sabes? Y que no creemos realmente en el Dios de la Biblia. Y nos quejamos y decimos ¿Por qué Dios me permite estar en estas circunstancias? Estoy hablando a ti que quizá perdiste el trabajo y que no sabes qué hacer. Te estoy hablando a ti que quizá no tuviste para comprar una despensa para compartir con tus familiares. Te estoy hablando a ti que quizá estás en enfermedad o estás pasando por algo más difícil, por una familia que se está rompiendo. Yo te quiero decir que Dios tiene el poder para actuar en cada uno de nosotros. Pero aquí hay una cosa que debemos de entender. Es a su manera. Porque Él es el alfarero. Nosotros a veces creemos que no estamos tan mal. Pero cuando Dios ve que en alguna parte de nuestra vida nosotros fallamos ¿Qué es lo que hace? Él rompe la vasija y moldea una nueva creación. Ahora yo quiero decirte que esto duele. Los procesos que Dios escogen duelen. Pero es lo mejor que nos pueden pasar. ¿Sabes? Es interesante reconocer en medio de todos estos problemas que Dios está con nosotros. A ti que la estás pasando mal quiero decirte Dios no te ha abandonado. Dios te ama. Dios quiere que uses este tiempo para conocerle más, para depender más de Él, para que le hables. Él quiere restablecer esa relación contigo. A ti que te has alejado de las cosas de Dios. A ti que le has dado la espalda al Señor. A ti que siempre estabas ocupado en tu trabajo y no tenías tiempo para venir a un estudio. A ti que estabas buscando en el mundo algo que te llenara. Y el día de hoy te das cuenta que todo eso es tan volátil. Algún día vamos a presentarnos tú y yo delante de Dios. Y algún día los pretextos se van a acabar. Y quizá tú y yo nos tenemos que preparar para estos momentos. Ahora nosotros podemos ver que Dios es todopoderoso desde el momento de la creación. Nosotros encontramos en Génesis capítulo 1 que Él dijo que existiera algo y fue hecho. Él mismo por el poder que Él tiene, Él tiene el poder de crear, Él tiene el poder de hacer, de deshacer. Él tiene el poder de que toda su creación, como dicen en Gálatas capítulo 1, toda su creación, busque glorificar a su Hijo Jesús. Entonces, esta tierra tiene un propósito. El mundo tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que al final la creación le dé gloria a Jesús. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de la gente no vive para eso. La mayoría de la gente vive para autosatisfacerse, para buscar la gloria propia, para buscar la gloria de su familia y se descuida de darle la gloria a Dios. Entonces, hay una lucha en este mundo. Personas que buscan la gloria propia o personas que buscan la gloria de Dios, que son los mínimos, los que le han reconocido como Señor y como Salvador. Pero cuando tú tienes en mente que nosotros estamos en este mundo para darle la gloria a Él y no para que este mundo nos satisfaga, entonces vemos los problemas de una manera distinta. Porque aún los problemas sirven para darle la gloria a Él. ¿Cómo se da la gloria a Dios en medio de un problema? Haciendo su voluntad. Yo sé que en la actualidad hay muchas dudas, qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues quizá hay muchos que se están agarrando de estos problemas para hacer cosas que no le agradan a Dios. He visto que personas han saqueado tiendas comerciales. Eso se llama robo y no le agrada a Dios. He visto personas que han dejado de pagar sus cuentas, aunque quizá ellos están recibiendo dinero y están diciendo es que la época está muy mala. Eso no se debe de hacer. Nosotros debemos de hacer lo correcto mientras esté en nuestras posibilidades. Entiendo que hay personas que quizá no están en posibilidades para seguir haciendo el bien que les gustaría. Eso es entendible y estoy seguro que Dios va a abrir la puerta en un futuro para que tú arregles tus problemas financieros. Pero yo quiero decirte que mientras tú tengas la capacidad, pagues lo que debes. La palabra de Dios dice que nosotros no tenemos que deber a nadie al que le debemos de tener honra, que lo honremos. A los pastores busquen honrarlos. A las personas que están en eminencia, a las personas que están como autoridad, busquen honrarlas. A las personas que les deban a ustedes algo, busquen pagarles. Y nosotros podemos glorificar a Dios en medio de nuestras circunstancias. Entonces, aquí en Salmo 33.6 nos enseña que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Escucha muy bien. Dios hizo todo lo que existe para glorificar a Dios. Dios tiene el poder para hacerlo y para cambiar las cosas a través del poder de su palabra. Esto es algo que a mí me gusta mucho porque por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. La palabra de Dios es la que tiene esta autoridad de crear. Hay muchas personas que se han proclamado diciendo que ellos también tienen este atributo como hijos de Dios. Y es cierto que nosotros cuando hablamos el bien, nosotros hacemos que varias cosas cambien a nuestro alrededor. Pero ningún hombre tiene este poder para crear de la nada por el poder de su boca. Esta es una obra que hace Dios solamente a través de su palabra. Yo te quiero decir algo. Si tú estás desanimado, si tú estás triste, si tú estás confundido, ¿sabes qué es lo que necesitas? Necesitas más de su palabra. Porque es la palabra de Dios que crea de la nada un espíritu distinto para que tú y yo nos podamos levantar, para que tú y yo podamos seguir confiando en el Señor. Es la palabra de Dios la que nos va a sostener, la que nos va a fortalecer. Porque por la palabra de Dios que fueron hechos los cielos y los ejércitos de ellos por el aliento de su boca. Tú y yo necesitamos para tener un espíritu distinto la palabra del Todopoderoso. Reconocer que el Todopoderoso está con nosotros. Reconocer que Él no nos ha soltado. Reconocer que Él nos ama y que Él tiene un plan y que no hay nada que se haya salido del plan de Dios. Reconocer que Dios está permitiendo esto porque quiere darnos una lección. Ahora yo te quiero decir algo. Muchas personas que piensan que este ya es el fin, que ya quizá estamos a nada. Hay personas que piensan que es un juicio de parte de Dios y es cierto, el pecado trae consecuencias. Dice la palabra de Dios que la creación aún ajime por la manifestación de los hijos de Dios. Pero yo te quiero decir también que el tiempo que Dios ha estipulado para que los tiempos se terminen, eso ya está y nada lo puede mover, nada lo puede adelantar, nada lo puede atrasar porque ya hay un plan. Ahora yo quiero decirte algo. ¿Te has preguntado lo que tú y yo vamos a hacer el día de mañana? Si quizá se dice, oye, llegó el tiempo en donde las personas tienen que tener un chip para comprar y para vender. Y que tú y yo no pudiéramos tener acceso a ningún alimento a causa de que no tenemos el sello de la bestia. ¿Te has puesto a pensar si con toda esta paranoia que sienten tantos creyentes, en dónde está su fe, en dónde está su esperanza? Realmente yo creo que Dios nos está preparando para los últimos tiempos. Porque Dios quiere una iglesia con carácter. Dios quiere una iglesia que en las buenas y en las malas podamos seguir alabando a Dios, podamos seguir bendiciendo a Dios. Y damos gracias a Dios por estos tiempos difíciles. Es cierto, es difícil para ustedes. Más allá de lo emocional de nosotros, de no tenerles aquí. Los extrañamos mucho, les amamos en verdad. Pero también es algo confrontador. Es algo que nosotros nos ponemos a pensar. ¿Y qué pasa cuando se ponga peor? ¿Y qué va a pasar cuando quizá tenga que sufrir a causa del Evangelio? ¿Cuándo quizá tenga que sufrir a causa de todas esas voces que se levantan en contra de la verdad? ¿Estaré dispuesto? ¿No será quizá una sacudida de parte de Dios para forjar carácter en nosotros como sus hijos? Los tiempos están cercanos. Es cierto. Señor viene. Yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Te estás preparando para tener este encuentro con Él? ¿Cómo te va a encontrar a ti? ¿Con fe o sin fe? ¿Con esperanza o sin esperanza? ¿Sabiendo que tienes un Dios todopoderoso o temiendo que Dios haya olvidado de ti? Daniel capítulo 2 verso 21. Hay personas que están enojadas con nuestro gobierno si se hubiera hecho esto antes, si se hubiera hecho esto después. Hay muchas cosas que están circulando en redes. Que quien hizo todo esto fue China para que ganara más presencia a nivel económico alrededor del mundo. Y ya hay como planes diseñados que según esto China es lo que tenía en mente. Hacer que todos los negocios mundiales se cayeran para ellos entrar y comprar y empoderarse. Yo te quiero decir algo que dice la palabra de Dios. Tú no entres a ser parte de todo esto. No te enojes con China, no te enojes con nuestro presidente, que en tu corazón no hay enojo. Daniel 2.21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es Dios el que ha puesto a los líderes que tenemos ahora. Bendigámoslos, bendícelos en tu casa, bendice a tu presidente. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo con su opinión, eso no es lo importante. Lo importante es que tú y yo como creyentes aprendamos a bendecirles. ¿Por qué? Porque son las autoridades que Dios ha puesto a cada uno de nosotros. Él es el que tiene el control, Él es el que pone, Él es el que quita. A mí me gusta mucho el Salmo 2 que dice que muchos de los líderes se van a querer desligar del poder de Dios. Y dice la palabra de Dios que Él se reirá desde los cielos. Porque no hay nadie que a final de cuentas no acabe haciendo la voluntad de Dios. Aún el enemigo. Job capítulo 1 verso 12 nos enseña también que Dios tiene el poder. No solamente sobre los gobiernos de este mundo, sino también sobre el mismo Satanás. Job 1.12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre Él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Este Satanás se acerca con Dios y le dice, Él te es fiel porque le has dado todo. Quita tu mano de Él y vas a ver cómo te va a negar. Y hay muchas personas que quizá están pasando por esto, ¿no? Que no has visto la mano de Dios quizá en lo económico, quizá como a ti te gustaría o con tus amigos o con tu familia. Y ahora, ¿cuál va a ser tu reacción? ¿Tu reacción va a ser como la mujer de Job que dijo, maldice a tu Dios? ¿O tu reacción va a ser como Job que dice, Él es el que da, Él es el que quita, Él sea la gloria. Yo te quiero decir que el día de hoy estamos pasando por esto y me duele en el corazón porque Dios lo está permitiendo. Dios es el que ha dado salud y no la habíamos valorado. Dios es el que había dado esta comunión que teníamos como hermanos y quizá no se había valorado. Dios es el que había dado estos auditorios, estos edificios, todo lo que tenemos a nuestro alrededor y quizá los habíamos menospreciado. Dios es el que da, pero tengamos cuidado porque también Dios es el que quita y aún a Él sea toda la gloria. Entonces, ¿Dios tiene poder sobre los reyes de este mundo? Sí. ¿Dios tiene poder sobre Satanás? Sí. Y Jesús se manifestó como omnipotente al caminar aquí en la tierra de distintas maneras. Él realizó diferentes milagros, manifestación de poder, Él fue el que sanaba a los enfermos, en una tormenta la convirtió en calma. ¿Recuerdas? Él lo puede hacer, Él puede calmar toda esta tormenta y puede traer calma. En la resurrección de Lázaro y de los muertos, pues Él era el que por medio de su palabra estas personas resucitaron. Él fue el que tenía poder para dar su vida y también volverla a tomar, como dice Juan capítulo 2, verso 19. Él dijo también a sus apóstoles que Él tenía el poder para mandar a llamar a una legión de ángeles y que lo defendieran y que no tuviera que ir a la cruz. Él lo pudo hacer, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque había un plan más grande y yo quiero decirles que en medio de esta tormenta, si no ha parado aún, es porque hay un plan más grande que aún no llegamos a entender. Y yo quiero que no estemos enojados con Dios, yo quiero que tengamos una actitud de Señor, revelanos cuáles son tus planes. Señor, no entiendo, pero te pido Padre que venga la luz a mi vida, a mi corazón y te pueda ver como tal como tú eres. Job después de que pasó todo lo que pasó, tenía conocimiento de Dios, pero él llegó a expresar, de oídas te había oído, más ahora te conozco. Quizá hoy nos toca conocer a Dios de una distinta manera, quizá lo conocíamos como aquel que abría puertas, pero quizá el día de hoy Dios va a ser tu proveedor, quizá él va a ser tu sanador, quizá él solamente va a ser tu sanador o quizá él va a utilizar alguna enfermedad para salvar tu alma. Yo no sé qué es lo que él tenga para cada uno de nosotros, pero algo sí te pido por favor, sé sensible, porque Dios está actuando más que nunca. Él es todopoderoso y está manifestando su gloria en estos tiempos, está tocando a la iglesia, está tocando a las personas, está uniendo corazones, está levantando al caído. Muchas personas que dependían de tantas cosas materiales están viniendo al conocimiento de Dios. Es un buen tiempo para el Señor, es un buen tiempo para que se siga llevando su obra aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer para que en medio de toda esta tormenta, que ahora ya entendemos que Dios tiene el control, nos vaya bien? Proverbios capítulo 16, verso 3, dice la palabra de Dios. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán, ¿ok? Esto rompió muchos de nuestros planes y de nuestros proyectos. Hoy te quiero invitar a que pongas antes de hacerte un proyecto, un plan, pon esto delante de Dios. Dile Señor, esto me gustaría. Señor, voy a ser fiel a ti. Señor, voy a hacer las cosas a tu manera. Y si mi empresa antes robaba, voy a buscar que ya no robe más. Y si yo antes tenía un beneficio por algún delito, yo voy a buscar ya no tener más este beneficio a causa de esto que no te agrada. Pon en las manos del Señor todas tus obras. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a hacer las cosas a la manera de Dios? Y tus proyectos se cumplirán. Yo no sé cómo estés tú con tus proyectos o con tu vida. Hay personas que son luchonas y que sus proyectos salen adelante. Y que quizás estabas muy confiado en ti, que lograbas todo lo que te proponías. Pero hoy te encuentras con algo más grande que tú. Hoy te encuentras con una dificultad de la cual tú no tienes poder. Ahora tú puedes seguirte enfocando. Bueno, pues voy a ver de qué manera saco provecho de esta situación que está pasando. Ok, aquí en la vida puedes hacer ciertos cambios. Y quizás hay muchos beneficiados que están sacando algún provecho de todo esto que está pasando. Pero te has puesto a pensar qué va a pasar el día de mañana que estés delante del Señor. Y que quizás no viviste una vida para Él. Y que quizás viviste una vida alejada de Él. No va a haber más oportunidades. Si el día de hoy estás escuchando este mensaje. Yo creo que es con este propósito. Que tú aprendas a encomendar todos tus caminos al Señor. Hay muchas personas que cuando están planeando algo. Tienen la costumbre de decir si Dios quiere o primeramente Dios. Hay personas que oran antes de hacer algún plan. Y es lo que tú y yo deberíamos de hacer como creyentes. Hay personas que se avientan como el borras. Dicen yo voy a hacer lo que yo quiera. Al fin el Señor está conmigo. Y no toman en cuenta su palabra. Y no toman en cuenta sus lineamientos. Ahora es tiempo de que tú y yo para que nos vaya bien en nuestros proyectos. Aprendamos a encomendar nuestros caminos al Señor. Aprendamos a que nuestros planes estén bajo un riel. Haz de cuenta que tus planes y mis planes son como un tren. Y yo tengo la capacidad y la fuerza para ir a donde sea. Tengo la leña. Sí. Pero hay algo de lo que nunca me voy a salir. ¿Qué es eso? Son esos rieles que están abajo. Y eso debe de ser la palabra de Dios. Lo que nos dirija. Yo sé que quizá tú tienes una capacidad muy alta. Pero te has dejado dirigir por Dios. Para dirigir a tu familia. Para dirigir tu negocio. Para dirigir tu vida. Para que nosotros poder cumplir el propósito de Dios. Tenemos muchas veces que renunciar a nuestros propios propósitos. Primera de Corintios 9.26. Dice la palabra de Dios. Yo me esfuerzo por recibirlo. Así que no lucho sin un propósito. El apóstol Pablo decía que él se esforzaba. Sí. Pero que tenía un propósito. Y en la actualidad todo mundo piensa del propósito económico. A mí me gustaría a tal edad tener tanto. Y después tener esto. Y después tener el otro. Pero yo el día de hoy te quiero preguntar. ¿Tienes un propósito espiritual? ¿Has crecido estos últimos cinco años en conocer más del Señor? ¿O todavía sigues con la misma base con la cual entraste hace diez años? ¿Todavía sigues con los mismos versículos que te sabías? ¿Qué de nuevo conoces del Señor? ¿Qué de nuevo te has sorprendido de Él? ¿Tu relación con Él se ha enfriado? Porque hay muchos que aún en el matrimonio, ¿no? Se enfría su relación porque no hay comunicación. Porque siempre es lo mismo. Porque entran a la monotonía. Yo quiero decirte que el día de hoy es un muy buen tiempo para que Dios nos hable a nuestra vida. Para que tú le conozcas de una manera que nunca antes le has conocido. Para que tú le ames, para que tú lo abraces, para que tú te esfuerces en creerle. Y estoy seguro que vas a ver la mano de Dios en cada cosa que tú emprendas. El apóstol Pablo no la tuvo fácil. Él pasó por persecuciones. Él lo golpeaban al punto que creían que lo habían dejado muerto. El apóstol Pablo pasó en muchas humillaciones a causa del nombre de Dios. A pesar de que él antes tenía el respaldo de la gente. Pues ahora se convirtió en alguien a quien perseguían. Y él antes tenía la autoridad para perseguir a las personas. Y ahora era perseguido. ¿Y todo esto por qué? Porque tenía un propósito. Siguió adelante. Fue tan difícil su vida. Que decía. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué ganancia? Porque aquí ya estaba sufriendo mucho. Aquí estaba padeciendo mucho a causa del Evangelio. Pero tenía un propósito. Y es a lo que voy. Y yo quiero preguntarte. ¿Tú tienes ese propósito? Si el día de hoy tú me tuvieras que contestar esta pregunta. ¿Cuál es tu propósito aquí en la tierra? Y hay muchas cosas que dice la gente que no tiene esto bien definido. No, lo que sea. No, pues hacer el bien. Y no entiende. El apóstol Pablo decía. Hoy estaba leyendo el libro a los romanos. Donde decía. Mi mensaje va a los gentiles porque a ellos fui enviado. Era una parte de la población en específico a los cuales él fue enviado. Ahora, ¿cuál es tu propósito? ¿Quién es tu propósito? ¿Por quién te tienes que esforzar para estudiar la Biblia? Porque alguien que no tiene como propósito ser maestro de la Biblia. Enseñar la palabra de Dios. Pues ¿para qué estudiarla? Alguien que no tiene como propósito que su familia crezca con un fundamento firme en la palabra de Dios. ¿Para qué se disipula? Pero las personas que tienen propósito son las personas más comprometidas. ¿Cuál es tu propósito? Y bueno, pues yo creo que nosotros tenemos que saber que estos momentos que son difíciles debemos de aprender mucho, debemos de creer en Dios, pero nunca, nunca dejes de ser un discípulo. Había una diferencia muy grande en día de hoy y en Juan capítulo 6 acerca de cuando Jesús multiplicó los panes y los peces que una multitud le siguió. Y Jesús les dijo, esta multitud me sigue, ¿por qué? Porque les di de comer. Y les dijo a sus discípulos que aún se iban a apartar si quizá Él les dejaba de dar esa provisión. Y les dijo, ustedes también se quieren apartar, váyanse. Y yo quiero decirte algo, ¿tú sigues a Dios solamente en las buenas? ¿Qué estás haciendo ahora que Dios te está permitiendo estar en casa? ¿Estás haciendo lo que sabes que tienes que hacer? ¿Estás orando, estás leyendo, estás agarrando un libro de teología y estás diciendo, no, es que yo no tengo tiempo, tengo que seguir trabajando? Créeme, nosotros también tenemos que seguir trabajando, también tenemos que seguir apoyando en casa, tenemos que ayudarle a nuestras esposas. Es un buen tiempo para mostrar el amor de Dios a través de, oye mi amor, ¿sabes algo? Quizá todo el tiempo tú me estuviste sirviendo, déjame el día de hoy hacer esto, hacer el otro. Y mientras yo esté aquí, quiero absorber estas responsabilidades, quiero ayudarte, quiero apoyarte, quiero amarte. Es el mejor tiempo para nosotros mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y esforzarnos por ser servidores. Porque la grandeza del hombre no está en cuántas personas tenemos sirviéndonos, sino en cuántas personas podemos servir. ¿Cuál es el propósito para este tiempo que estamos pasando? Yo veo algunos. Uno, unir a las familias. Claro que sí, ese es un buen propósito. ¿Cuántas veces los hijos se iban a la escuela, regresaban y ni sabías? O tú te ibas al trabajo y nunca los veías. Creo que Dios quiere unir a las familias. Ahora, si las vamos a unir, ¿para qué va a ser? Vamos a unirlas para que cumplan el propósito de Dios. Vamos a decirles que Dios está con nosotros. El día de hoy, hombre, tú estás ahí en tu casa para que tu familia pueda ver en ti tu fe. El día de hoy, mujer, que estás sacando adelante a su familia, estás ahí para decirle a tus hijos, ¿sabes qué? No entiendo lo que está pasando, pero vamos a orar porque quizá todos los recursos de afuera se han acabado. Pero los recursos del cielo aún no. Tenemos un Dios todopoderoso. Ten una buena actitud. Colosenses capítulo 3, verso 23. Dice la Biblia. Dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, ¿ok? Dile ahí a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, ¿saben qué? Vamos a hacer todo de buena gana. Si no, nos la vamos a pasar mal todos, ¿ok? Dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. Mira, de todos modos lo vamos a hacer. Hay que hacerlo de buena gana. Hay que hacerlo con un espíritu correcto de servicio. Dice, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, ¿ok? Hay una diferencia muy grande en nosotros cuando sabemos que están pasando cosas muy fuertes o cosas que no tenemos nosotros el control. Pero sí tenemos una responsabilidad. ¿Y sabes cuál es? Hacer todo de buena gana como para el Señor. Ahí en casa. Haz todo de buena gana como para Dios. Dice, consciente de que el Señor los recompensará con su herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor, ¿ok? Entonces, nosotros debemos de hacer todo con esta actitud. Actitud de servicio, buena actitud, sabiendo que vamos a ser recompensados por Dios. Por último, quiero leerles Filipenses, capítulo 2, verso 2. Dice la Biblia, nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Es un tiempo donde tú te vas a dar cuenta quizá del egoísmo de tus hijos, quizá de tu egoísmo, quizá del egoísmo de tu pareja. La Biblia nos enseña, nadie busque el bien solo para sí. No busque solamente tú estar bien. Busca que tu familia esté bien. Ya después, cuando sepas que tu familia esté bien, busquen que otra familia esté bien. Busca que la gente a la que está a tu alrededor está bien. Pero siempre hay que tener esto en nuestros corazones. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose siervo de todos. Creo que esto es lo que yo quiero que nos llevemos el día de hoy. Nosotros quizá teníamos una posición en el trabajo. El día de hoy se nos da la oportunidad de servir a nuestra familia. Se nos da la oportunidad de buscar el bien para los otros. Se nos da la oportunidad como nunca antes de parecernos a Cristo Jesús. Gracias a Dios que se nos permite esto, esta gran oportunidad que para muchos es una gran dificultad. Pero el día de hoy yo te quiero decir que para ti y para mí esta es una gran oportunidad para mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Te voy a pedir por favor que en tu lugar cierres tus ojos y vamos a orar. Señor mi Dios, te damos tantas gracias porque sabemos que tú eres todopoderoso. Sabemos que tú tienes el poder, Padre, para acabar con esta pandemia. Pero también sabemos que si no lo has hecho es porque tú estás haciendo algo. El día de hoy descansamos en lo que tú estás haciendo. El día de hoy creemos y confiamos. Y el día de hoy ponemos nuestros corazones a tu servicio. Pidiéndote mi Señor que podamos ser transformados y que nos parezcamos más a ti en cada cosa que hagamos mi Señor. Te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de reflejar tu rostro. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, por último les quiero decir, no teman. Dios sigue al control absoluto de todo lo que está pasando. Hagan el bien, no se cansen de hacerlo. Porque a su tiempo ustedes recibirán una recompensa que va a ser eterna. Que Dios les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo y que Dios los guarde de todo malo. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo. Gracias a Dios no ve recursos para crear una comunidad y organización sana. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor. Transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguno. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx-donan. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.